Brutal, brutal baño de realidad el que nos dio la selección de Uruguay. La selección de Uruguay le dio un paseo a la selección mexicana. Y no, no todo radica en que sea culpa del tatamartido. Yo sé que estamos muy enojados. Tiene su parte de responsabilidad. También estos jugadores tienen su parte de responsabilidad. Pero el problema es más grave que eso. El problema es más grave que eso. Les quiero hablar de cinco mitos sobre la selección mexicana y en general del fútbol mexicano que nadie está hablando. Los medios de comunicación esos grandotes todos descargan contra el tatamartido o contra algún jugador en particular. Pero el problema es más grave. El problema es de raíz. El problema tiene ya años, varios ciclos mundialistas que está latente en nuestro fútbol mexicano. Les voy a decir cinco cosas que están mal en el fútbol mexicano que trascienden a la selección mexicana y que nos van a llevar al carajo esta selección. Jugando así se ve muy difícil que pase a la Polonia de Lewandowski y con que nos jugaríamos el segundo lugar en el grupo de Argentina porque Argentina acaba de golear a la selección italiana y mostró una cara espectacular. Y bueno, Polonia, Polonia que es el accesible, pues le ganó a la selección de Gales que nos había ganado hace año y medio. O sea, la situación es crítica. Pero analizamos varios mitos sobre la selección mexicana a continuación en Perro Fútbol. Antes de comenzar yo les quiero hacer una atenta invitación a que conozcan Bromóvil. Bromóvil es una telefonía que tiene cobertura en Estados Unidos, México, Canadá. Planes a precios justos, cobertura en todos lados, cosa que es muy importante. Yo lo he usado en estadios de fútbol y tiene cobertura. Donde otros no tienen, ahí Bromóvil tiene cobertura. Nos están otorgando un código de 50% de descuento en su primer mes con Bromóvil. En casi todos los planes solo tienen que ingresar a la página Bromovil.com, ingresar el código perro y ya después me lo agradecen después. Vamos a comenzar con el video. Hablemos de los grandes mitos del fútbol mexicano y la selección mexicana. Un jugador mexicano se tiene que ir bien vendido a un equipo importante o si no que mejor se quede en la Liga MX. Ese es el peor de todos. Ese es el que más daño le hace a la selección mexicana. Veamos el caso de los uruguayos que trapearon el piso con nosotros. Darwin Núñez se fue a un equipo de segunda división de la Liga Española. Sí, no se fue a ningún Valencia, no se fue a ningún Sevilla, mucho menos a un Real Madrid, mucho menos a un Barcelona. No se fue a ningún equipo de caché. Se fue a picar piedra a la segunda división española. Hoy, que ya tiene labrado su camino, es la estrella del Benfica, uno de los equipos más importantes de la Liga Portuguesa. Es deseado por todos los equipos importantes de Europa. Van a pagar una millonada por él y tiene un futuro ensordecedor. Tiene apenas 22 años y tiene todo el futuro del mundo. Y sí, se fue por unos pesos. En lugar de quedarse en el Peñarol, en lugar de quedarse en el Nacional, se fue por unos pesos a un equipo de la segunda división de la Liga Española. Sí, me van a decir a JJ Macías, no le funcionó, pero ese es el camino a seguir. En lugar de quedarse con un Sebastián Córdoba en un equipo como Tigres, que le paga una millonada, pero que no tiene absolutamente nada de actividad, mejor vete con un Macías a intentarlo e igual pega. A Macías no le pegó, pero a otros jugadores como Darwin Núñez, sí le pegó y van a tener una carrera espectacular. Chéquense este segundo mito o esta teoría. Esta sería más como una teoría. ¿Se han dado cuenta cómo, a partir de que los jugadores mexicanos se han ido como jugadores franquicias a la MLS, ha bajado el nivel de la selección mexicana? Chéquense lo interesante que está eso. Sí, muchas de las estrellas de la Liga MX han terminado en la MLS por mayores salarios, por mayores comodidades, por mayor estilo de vida, por vivir en ciudades con más accesibilidad, con más cómodas, por jugar en una liga más accesible, menos demandante. Sí, eso trae graves consecuencias. Esos jugadores que en lugar de tomar el paso de Darwin Núñez de ir a picar piedra a Europa, yéndose a la segunda división española, deciden irse por la fase de ganar millones, jugar en una liga más cómoda, pero perjudicando a su selección nacional. Chéquense cómo todos los equipos centroamericanos, todas las selecciones nacionales de Centroamérica, también han bajado su nivel. La mayoría de las figuras centroamericanas están jugando en la MLS también. Y chequen el nivel deplorable que ahora traen los equipos centroamericanos. Eso también le ha pasado a equipos como Paraguay, que tiene mucho que no califica a una Copa del Mundo. Le ha pasado a equipos también como Venezuela, que se estancó ahí, dejó de ser competitivo, iba como en ascenso, había llegado a una semifinal de Copa América y se estancó. Y le ha pasado a otras selecciones sudamericanas que también se han estancado. Pero chéquense cómo esos casos como Rodolfo Pizarro, como Alan Pulido, como Lachofis López, como otros jugadores incluso, como Chicharito, Carlos Vela, chequen cómo esos casos han perjudicado a la selección nacional. Es muy grave que chicos jóvenes, dejemos afuera al Chicharito de Carlos Vela, muy grave que chicos jóvenes con potencial europeo terminen eligiendo los millones de la MLS. Otro gran mito, lo más importante es tener una liga fuerte. Sí, sí, es importante tener una liga fuerte, pero lo más importante es tener jugadores en Europa. El fútbol ya se juega en Europa. El fútbol competitivo, todo se juega en Europa. Entonces, chequen el caso de Uruguay. Uruguay, con menos de 4 millones de habitantes, tiene el triple o quizás el cuádruple de jugadores en Europa, a buen nivel, que los que tiene México con sus 120 millones de habitantes. De nada nos sirve tener a todo nuestro talento conservado aquí en la Liga MX ganando muy bien, o en la MLS, porque el nivel de la selección mexicana se va a terminar estancando. Critiquen a esos periodistas que les digan que el jugador mexicano tiene que salir bien vendido o que mejor no salgan. Que salgan como sea, que salgan sin contrato o con contrato, con millones de dólares o ganando el mínimo. Lo mejor es que tengan el hambre para triunfar en Europa. Otro video que nos hace mucho daño es la devoción por los técnicos argentinos. Pónganse a pensar cuántas veces habrían corrido al Tata Martino si fuera un técnico mexicano. Ya mínimo dos veces después de las tres derrotas ante Estados Unidos. Ya lo habrían corrido alguna vez. Y quizás, ah, después de haber calificado a la selección mexicana en tercer lugar del octagonal, también lo habrían corrido. O si no, lo corrían después de esta actuación deplorable de México ante Uruguay. Pero pónganse a pensar cuántas segundas oportunidades le damos a los argentinos. Pónganse a pensar todo eso. Hasta nuestros naturalizados casi siempre son argentinos. Tenemos una devoción por el fútbol argentino que ya tenemos que desaprender. Tenemos que generar más técnicos mexicanos competitivos. O tenemos que volcar a otros países. Sí, tuvimos un técnico colombiano que lo teníamos condenado cada que jugaba México. Principalmente porque era colombiano. Principalmente porque era colombiano. Y ahora, ¿cómo extrañamos esas rotaciones? Porque al menos le importaba frescura al equipo. Ahora, el Tata Martins se le ocurre a cinco meses del Mundial probar la línea de tres. Una línea de cinco con tres centrales. Y lo toleramos, lo toleramos. Incluso se le ocurre, se le ocurre decir que el Atlas depende únicamente de sus extranjeros cuando seis del equipo bicampeón, cuando seis jugadores del equipo de bicampeón y piezas vitales son mexicanos. Todo eso se lo toleramos porque siempre, siempre a los técnicos argentinos le damos una segunda o hasta tercera oportunidad. Último mito que tenemos que desaprender. No, no siempre tenemos nuestra mejor generación de la historia. Esta, la de este momento, no es nuestra mejor generación de la historia. Acuérdense de 2010. Les voy a recordar un poquito, les voy a refrescar un poquito la cabeza. Te damos a Chicharito rompiéndola, ya fichado para el Manchester United. Te damos a Carlos Vela, a punto de reventar la liga española, siendo fichado a los 16 años por el Arsenal. Te damos a Jonathan Dos Santos y a Giovanni Dos Santos, todavía, todavía siendo jugadores pertenecientes al club. Barcelona, esa, esa sí era una buena generación porque todos esos jugadores que les estoy mencionando tenían 21, 22 o 23 años. Esa sí era una buena generación. La generación que tenemos ahorita, tenemos Chucky Lozano, que es Banca del Napoli, Raúl Jiménez, que hace como seis meses que no anota un gol en la selección mexicana y en su club. Y tenemos a un Tecatito Corona que sí, tuvo que picar mucha piedra para consolidarse en el Sevilla. Pero es nuestro único jugador top. Y si quieren, les incluyo a Edson Álvarez, que juega en el Ajax. Pero bueno, no tiene nada que ver con el material que teníamos en el 2010 o el que teníamos en el 2014, porque todavía teníamos a Chicharito en su mejor nivel, a Carlos Vela en el mejor nivel de su carrera. Y teníamos muchos jugadores jugando constantemente en las ligas europeas, no como los Lainez o los Orbelín, que ahorita no están cepillados, borrados de sus clubes. Y por último, si se trata de jugadores de la liga local, nos tenemos que deshacer de nuestras vacas sagradas. Si no están jugando de sus equipos, aunque hayan demostrado potencial muy alto, aunque hayan sido importantes en algún momento, aunque hayan sido de los mejores jugadores de la liga en algún momento, pero si están fuera de ritmo, que no se convoquen. No es posible que tengamos a los Rodolfo Pizarro, a los Sebastián Córdoba, a los Luis Romo, ocupando posiciones que tendrían que estar ahorita ocupadas por los jugadores del Atlas y del Pachuca, que son los dos mejores equipos en este momento del fútbol mexicano. Ahí debería estar Aldo Rocha, ahí debería estar el Hueso Reyes, ahí debería estar Luis Chávez, Kevin Álvarez y quien me digan Víctor Guzmán, deberían de estar eso y no los Rodolfo Pizarro, no, no los Jesús Gallardo. No, es más, pues no los jugadores de los clubes de Monterrey, que ahí sí, ahí sí, tata, si se te olvida. Esos equipos sí que juegan con un montón de extranjeros. En esos dos equipos, en Rayados y en Tigres, sí que los extranjeros son la base. No en el Atlas, no en el Pachuca, donde todos han demostrado tener un nivel altísimo para conseguir esos éxitos recientes. Este ha sido todo el video, Jauría, ¿qué les pareció? ¿Me faltó algún mito? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que esos son los problemas realmente graves de la selección mexicana? Los leo en los comentarios, no olviden suscribirse, déjenme sus opiniones. Esto fue todo en Perro Fútbol.